¿Qué pasa señoras y señores? Saludos y bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta tierra en el día de hoy con un asunto de rabiosa actualidad Y es que señoras y señores, lo han leído en el título del vídeo, no es un clickbait, es real, o sea, esto es real, o sea, es verdad, es verdad, lo que estoy diciendo es verdad, no es una mentira El coronavirus ha llegado al mundo de los videojuegos y nooooooo Sí, de verdad, de verdad, eh, señoras y señores, cada vez que prendan vuestra consola, poneos una mascarilla, lavaros bien las manos No, venga, fuera de coña, señoras y señores, sí, sí, el coronavirus ha llegado al mundo de los videojuegos Muchísimas noticias relacionadas con el mundo de los videojuegos y el coronavirus, yo estoy flipando, no sé si meter esto directamente en el cajón de las no noticias O sin ponerme los ojos grandes y decir, noticia de mierda, joder, sí, sí, porque la verdad es que, eh, yo estoy de verdad flipando con esto Bueno, hay un videojuego llamado A Play INC en el que encarnamos nosotros a un virus, empezamos con un infectado Y, bueno, pues tenemos que ir infectando a todo el mundo Bueno, el objetivo en este juego es, eh, acabar con la población mundial, ¿vale? Esto es un, esto siempre, siempre, que hay una enfermedad, que hay un brote Este videojuego, pues aumenta, eh, lo que vienen siendo las descargas, ¿vale? Porque la gente, pues, le entra al morbo y sobre todo también mucha gente en internet, en youtube y demás Bueno, antes de esto ya hablaremos después, ¿vale? Es un videojuego que en su día yo ya probé Un videojuego que es, eh, bastante antiguo, del año 2011, 2012, creo recordar Y que, en fin, es un videojuego que, que no está mal Pero que ahora, pues, con la llegada de esto, del coronavirus, pues ya está en las principales páginas de videojuegos No solo de videojuegos, sino también en periódicos digitales de suma importancia, ¿de acuerdo? No quiero decir con esto que el videojuego sea malo, ni mucho menos, ¿vale? Pero sí que es un videojuego que, cuanto menos es un videojuego de nicho, ¿de acuerdo? Cuanto menos es un videojuego de nicho Pues bueno, con este tema del coronavirus, un tema, eh, que es bastante serio Pero que a su vez, yo creo que se está formando un alarmismo que no es sano No es sano el alarmismo Una cosa es tener precauciones, tomar las precauciones debidas, ¿no? Para intentar no contagiarnos todos Pero, coño, otra cosa es, joder, que tú pones la noticia y parece que, que, que esto va a ser como el Days Gone Se nos va a caer a todos el pelo y vamos a ir en horda a comernos a alguien ¡No! O sea, no, es una especie como de gripe, ¿sí? Más virulenta y demás Y, bueno, muchísimos infectados Ya infectados en Francia, en Alemania Sobre todo en China Porque hay que decir que el foco está en China, ¿vale? Así que ya no saben los pedidos de AliExpress Eh, le llamamos un poquito desinfectante Y demás, no importante Eh, a ver, fuera de broma Hay que hacerlo lo que siempre Lavarse bien las manos Eh, no ir abrazando a todo el mundo por la calle ¿Vale? E intentar que los chinos nos destornuden en la cara Y la verdad, poco más Yo no sé Yo el otro día le dije a mi variante Vamos a, al Sakura Eh, no Es que el tema del coronavirus Eso de comer en un chino Digo, ah, vale Yo creo que no hay que llegar a tantos extremos Vale, pero bueno Va, eh, esto es lo que digo, ¿no? Es una enfermedad más La gripe aviar Que si la gripe, ah, que si Siempre pasa, siempre pasa Y sí Han habido muertos Desgraciadamente Pero es un porcentaje Relativamente pequeñito ¿Vale? No es Hay que, sobre todo, a las personas de riesgo O sea, a los grupos de riesgo ¿No? Gente mayor Gente que tenga el sistema Inmunitario mal y demás Esta gente, pues sí Pero, coño No hay que crear un alarmismo Tan grande ¿Vale? Además Yo viviendo donde vivo En las Islas Canarias Aquí Eh, la verdad es que Según Manel Loureiro Un escritor Que desde aquí Ya les estoy recomendando Que tiene una trilogía Muy chula Llamada Apocalipsis Z Apúntenlo Apocalipsis Z Manel Loureiro Son tres libros Buenísimos Es la típica historia ¿No? Del apocalipsis zombie Pero vista desde nuestro país Bueno, el país donde yo resido España ¿No? Muy chulo Se nombran varias ciudades importantes Y les voy a hacer un pequeño spoiler Uno de los pocos sitios Donde estamos libres de virus Es aquí Ja ja En las Islas Canarias Así que Yo estoy bastante, bastante tranquilo Así que Vamos allá Vamos a ver las noticias Señoras y señores Del coronavirus En el mundo De los videojuegos ¿Qué pasó señores? Pues sí señoras y señores Y no solo estamos hablando ya De las noticias en sí Sino también en el mismo YouTube Muchísimos youtubers Han aprovechado esto Para hacer sus propios vídeos Sus propias simulaciones Pero eso lo veremos después Vamos Si a ustedes no les parece más Vamos al ordenador Y vamos a buscar Coronavirus y videojuegos Pues aquí está Vamos a buscar Noticias destacadas Señoras y señores Periódicos Muy importantes El mundo ¿Vale? No estamos hablando de cualquier periódico Plague y NC El juego para crear Un coronavirus Que triunfa Con cada epidemia Oh Vamos a meternos aquí Gente Porque esto es La hostia ¿Sabes? O sea Play y NC El juego para crear Un coronavirus Que triunfa Con cada epidemia Bueno Quiere decir que este videojuego Ya tiene sus años Pero bueno Es para crear un coronavirus Las descargas de este título En el que hay que crear Un virus Que acabe con la humanidad Aumentan Cada vez que hay una epidemia Pues sí Esto es verdad Play y NC Llegó en el mercado 2012 ¿Vale? Para que ustedes lo flipen Primero a iOS En mayo Y más tarde a Android ¿Vale? A pesar de ellos Casi 8 años después Vuelve a estar entre las aplicaciones Más exitosas En Google Play y App Store Donde se colocó En primera posición Entre las apps de pago En China Y no es casual La presencia de este país Que tuvo un pico La infección de la infección Acaba con todos los seres humanos De la Tierra Los propios desarrolladores Del juego De mi creation Son conscientes de esto Y hace unos días Publicaron un comunicado En el que reconocían Haber recibido muchas preguntas De medios y jugadores Que le llevaron a explicar Que su título No sirve para predecir Cómo se comportará El virus Aunque podría ayudar En cierto modo A combatirlo Bueno Vamos a ver En los últimos 8 años Cuando hay un brote De una enfermedad Vemos un crecimiento En el número de jugadores Pues la gente Quiere saber más De cómo se transmiten Las enfermedades Y comprender Las complejidades De los brotes virales Admite Tampoco es descabellado Ya que el juego Fue desarrollado Para ser realista E informativo Pero sin dar un tono Sensacionalista A eventos reales Esto aseguran Es algo que han reconocido Las organizaciones médicas De todo el mundo Incluidos los CDC El morbo de jugar Hacer el coronavirus Curiosamente Puede ayudar a explicar Cómo prevenir La infección Pues los jugadores Deben comprender Cómo se comporta Una epidemia Para mejorarla En el juego Y cómo se combate Para evitar Que esto ocurra No obstante También recordaron Que Plague in AC Es un juego No un modelo científico Mientras que el coronavirus Es una situación Muy real Que está impactando En un enorme número De personas Como dijeron Cuando el ébola Hizo que sus descargas Semanales aumentasen Un 52% Esto No es un juego En este momento Explicaron Cómo donar A los países afectados Ahora recomiendan Obtener información De fuentes oficiales Comunicados Que enlazan A la CDC Y a la OMS Noticia similar También en ADC ¿Vale? Así es el Vamos a ver No voy a leerla entera Pero para que ustedes vean Dice Play INC Es el videojuego Así es el videojuego En el que puedes controlar El coronavirus ¿Vale? Ante su repentino éxito Los creadores afirman Que es importante Entender Que es un videojuego ¿Vale? Básicamente Es la misma noticia De antes Lo que nos van a hablar ¿Vale? Y bueno En la vida real El coronavirus Ha infectado A más de 4.500 individuos Hoy mismo Se descubrieron Dos casos nuevos En dos nuevos países Hasta entonces Estaban libres de infección Alemania Y Japón ¿Vale? Así que bueno No es un asunto de broma ¿Vale? Este no es un asunto de broma Pero para que ustedes vean Bueno Luego si seguimos Verán El coronavirus Videojuego Te pido Esta 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 en boca de todo el mundo ¿Vale? El mundo Sacataca Locura por Play Inse Cadena Ser El videojuego Que te permite crear Un coronavirus Un videojuego llamado La Pega Esto también pasó con el ébola Como antes dijimos Y como antes Picaron también Desde el artículo del mundo Bueno Bueno Señoras y señores Ante esto Ya hemos hablado De que Según Parece ser Los desarrolladores Han dicho Que sí Que este es un Es un videojuego ¿Vale? No hay que No hay que olvidar Que esto es un videojuego Y demás Pero bueno Ahora vamos a ver Las noticias de los videojuegos Vamos a ir a 3 de juego Señoras y señores Aquí en donde entramos ya En el victimismo ¿No? Según lo que nos dice Este titular ¿No? Seguro que nos dice Este titular Los desarrolladores de Play Inse Piden que no le pregunten más Por el coronavirus Endemic Creations Creations Recuerda a los usuarios Ante este tipo de situaciones A acudir a autoridades sanitarias Hombre Por supuesto Si tienes alguna duda Sobre el brote de coronavirus De Wuhan Acuda a las autoridades competentes Y no a Play Y en ese El videojuego de estrategia Que obliga a los responsables Endemic Creations A emitir un comunicado Entre las numerosas Solicitudes de información Que estaban recibiendo En los últimos días Yo de verdad Me gustaría saber Cuántas son numerosas Vale Esto 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 es publicidad Para ellos O sea No me jodan No sacan las víctimas Esto Esto es para ustedes Está muy bien Y enseñamos el juego Para que fuera realista Y informativo Tratando de evitar Exagerar problemas Eh Exagerar problemas Tan serios Como el mundo real Como estos Esto fue reconocido Por el CDC Y otras organizaciones Médicas líderes del mundo Sin embargo Hemos de recordar Que Play Ines Es un videojuego No un modelo científico Y la crisis del coronavirus En situación Bueno Lo que dijimos antes ¿No? La misma noticia Pero bueno Le dan un titular Pues un poco más No sé Endemic Creations Explica en el comunicado Que Play Ines Se dan solo en el mercado Hace ya 8 años Tiempo suficiente Para que haya convertido En protagonista y voluntario Cada vez que habita Una crisis sanitaria Provocando por ejemplo Un aumento de las descargas Del juego En el Evo Del Evo Land Cuando el Evo Land Llegó a Estados Unidos Perdón Un incremento de actividad Y demás Lo mismo que dijimos antes Es la misma noticia de antes Pero bueno Este titular también Me ha matado Gente O sea Este titular Empezamos con las noticias serias ¿No? Los periódicos más o menos serios Y ahora Y ahora Esto es Desaconsejan usar Play Ines Para simular El comportamiento Del coronavirus De One Señoras y señores Ustedes creen ¿Ustedes creen De verdad Que la OMS Va a jugar a esto Para simular Yo creo que no A ver Yo creo que no A ver Esto a nivel De jugador Puede ser Eso es morboso De hecho Ahora veremos En YouTube Lo morboso que es Muchísimo gameplay Sobre este juego Ahora De rabia De actualidad Vale Pero bueno Sus creadores observan Con estupor Como las ventas Han comenzado A repuntar Acabando que su juego No es un simulador Y que no se ajusta A modelos Científicos Señora y señores O sea O sea Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Yo Tengo un producto ¿No? Yo por ejemplo Soy vendedor de helados ¿No? Tengo una heladería Y Hay Un calor Que te cambas La peluca Para un lado Como la mía ¿No? ¿Ustedes Se creen Que yo voy a observar Con estupor Como se me llena De niños La heladería Que tienen un helado ¿No cojones? Yo estoy Take my money Take my money Yo estoy Dame dinero Give Give me your money Give me your money Give me your money Que me he equivocado En mi inglés Muy malo ¿Vale? Eh Joder Dame dinero Sus creadores Observan Con estupor Como las ventas Han comenzado A repuntar No Estamos vendiendo Muchos videojuegos Hace unos días Comunicábamos con el videojuego Play Y en ese Había comenzado A repuntar De forma excepcional En ventas Tras la crisis Del coronavirus De one Una epidemia Que ha hecho saltar Todas las alarmas En el país Que se encuentra desbordado Y que está luchando Por evitar su propagación A otros continentes Y países Que esto ya ha pasado ¿Vale? Esto ya se ha Se ha extendido Por desgracia Y se trae el éxito Sus responsables En The Migrations Han emitido un comunicado Para tajar la polémica No, no, no Han emitido un comunicado Como diciendo ¡Eeo! ¡Estamos aquí! Tenemos un videojuego Para que tú Puedas ser el coronavirus Te vas a divertir El juego no debe usarse Como una herramienta Para simular la propagación Del coronavirus El juego Que se lanzó Hace algo más de 8 años Ha ido Granjeando Un éxito inusual En las últimas semanas Bueno, no es tan inusual Como ya vimos antes ¿Vale? Bueno Cada vez que hay un brote De alguna enfermedad Vemos un aumento En los jugadores Es normal Ya que las personas Buscan obtener más información No Las personas Lo que quieren Es esto Vamos a buscar en YouTube A Playtale coronavirus A ver que es lo que nos aparece Señoras y señores ¡Wow! ¿Pero que tenemos aquí? Gente Simulación Oh 2020 One coronavirus Simulación ¿Ustedes se creen Que estos son científicos? No señoras y señores Estos son gente Pues que está aprovechando Está aprovechando Está aprovechando Para hacer sus vídeos Y basarse en esto Y ya está Que yo digo que esto está mal No No está mal Está guay O sea Yo debería de ponerme ahora A hacer gameplay de esto Pero no lo voy a hacer Porque el juego no me gusta Pero empieza La cura empieza desde el principio Nano virus Y demás Bueno coronavirus Coronavirus Como pueden ver Hay unos cuantos ¿Vale? Hay mucha gente Que está en esto Están haciendo ahora mismo Vídeos sobre coronavirus Esto es Esto es Esto es Bueno ya hasta Cinco días Estamos viendo Que la gente Se dedica a esto Bueno vale Bueno Hasta aquí Pues señoras y señores Para terminar ya Esto Que Que esto no es cosa De broma ¿Vale? Estamos ante Una emergencia ¿No? Bueno emergencia Están pidiendo En algunos países No la emergencia Internacional Por este virus Pero Que tampoco Tampoco hay que tomarse esto Como Como que es un virus zombie Ni ninguna locura de estas No va a acabar Con el mundo Señoras y señores No tiene una tasa De mortalidad Tan alta Como para que nosotros Tengamos que estar Muy 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 preocupados Por supuesto Hay que estar preocupados Siempre Por nuestra salud No porque ahora Hay una pandemia ¿No? Con este coronavirus Pero siempre Que hay que Extremar las precauciones ¿Vale? Lavarse bien Las manitas Señoras y señores Lo que digo ¿No? Y sobre todo Intentar Yo estoy a un mensaje Desde mi pequeño canalcito Para los grandes medios De comunicación Intentar Que no apunta El pánico ¿Vale? Yo que les digo Que los videojuegos Son la objetiva Ahí Hay videojuegos Hasta la sopa Señoras y señores Que esto va para adelante Que esto va para adelante ¿Qué le digo yo? Lo de siempre Que la vida es meter La moneda Alargar la partida Hasta la última vida Este es el canal Del patio Videojuegos Y movida Recuerda que aquí Tienes un video Muy interesante Que aquí Te puedes suscribir Video interesante Suscríbete Video interesante Suscríbete Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!